Compañero, ¿qué es lo que estamos manifestando aquí? Llega la red, que te presiste el mundo, no ves acá, escúchale a la reina, ya compañero, mira. Gracias. Bien amigos, hoy lunes 18 de octubre se hablaba de una posible paralización, de una posible concentración de pueblos indígenas, también personas que tienen que ver con el agro, con la agricultura, por esto de los combustibles. Así que el día de hoy decidí recorrer el centro histórico, que es la parte donde se concentran estas masas a protestar, a hacer el paro. Así que amigos, hoy acompáñenme en este recorrido, recorriendo el centro histórico de Quito, la parte central de lo que sería Quito, para corroborar si se encuentran grupos de protestantes o personas concentradas realizando alguna manifestación. Como podemos observar en estos videos que circulan en las redes sociales, grupos de manifestantes están en otras ciudades ya protestando acerca de la inconformidad con el alza de los combustibles. Y bueno amigos, eso es lo que estamos corroborando el día de hoy, pero como les digo, hoy vamos a recorrer lo que sería la parte céntrica de Quito, para saber cómo se encuentra actualmente en este lunes 18 de octubre de este 2021. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es un votazo que nos ha engañado! ¡Fuera, fueblo! ¡Fueblo! 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 ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo! Queremos al mismo presidente que se pronuncie, porque ya no queremos más diálogos, ni contenientes políticos, ni jefes políticos, ni gobernadores. Nosotros nos vamos por la cabeza principal, que es el señor Lazo. Y si no atiende nuestras peticiones, pues nosotros... ¡Fueblo, fuera! ¡Fueblo, fuera! ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo, fueblo! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos, eh? Bueno, me encuentro acá ya en el centro... Bueno, esto es parte de la iglesia, en la iglesia de San Francisco. Este es el centro histórico de Quito. Y hoy se hablaba de un posible paro, eh. Me he venido a dar la vuelta por acá, por todo lo que es el centro histórico, la plaza de Carondelet, para ver qué es lo que sucede el día de hoy. Hoy, lunes 18 de octubre, hablaban de que, pues, se iba a paralizar todo esto, que iba a haber un posible paro. Entonces, aquí me encuentro, miren, estamos en iglesia, en la plaza de San Francisco, la iglesia que está acá atrás. Es una de las iglesias más hermosas y bonitas de acá de Quito. Y lo que me he dado cuenta al momento es que hay por ahí... Ya por ahí, ahí se encuentran policías en cada esquina. Entonces, como que están haciendo algo de una prevención. O sea, están previniendo de que la gente se vaya a motinar, me imagino todo eso. Por ahí vemos que también ya están calles cerradas. Las avenidas, por ejemplo, la Sucre, está cerrada. Ahorita les muestro. Miren, esa es la avenida Sucre, ¿no? Y están ya con esas mallas que están poniendo en la parte de ahí, ¿no? Justamente por donde ya se entraría la plaza grande. Por acá también se encuentran los policías que están del lado de allá. Y así se encuentran en cada esquina. Por el lado de acá, si nos damos cuenta. Miren, también hay policías. Y si me voy más allá. Miren, no les miento, amigos. También ya se encuentra la policía en cada esquina. Está en cada lugar ahorita mismo. Está pues a la expectativa de que no se dé, ¿no? El gobierno no quiere que pues se dé este paro. Pero la gente ya está un poco enojada por el alza de los combustibles. Porque no ha habido un acuerdo todavía. Pero bueno, amigos. Déjenme decirles que hoy día vamos a ver qué podemos grabar. Acá por la plaza grande. Por lo que sería Carondelet. Así que bueno, me voy a dar las vueltas por ahí. A ver cómo está la situación. En este día lunes 18 de octubre, mis amigos. Así que nada, vamos a arrancar para allá. En este preciso instante. Recuerda, si eres nuevo, darle muchos likes a este video. Compartirlo con tus amigos, ya sabes. Y bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy, amigos míos. Ahora mismo estoy caminando por la calle Sucre. Bajando la calle Sucre. Me voy a dirigir hacia el Palacio de Carondelet, amigos. Por acá vemos que hay muy poca gente. Por esta vía, miren. Y vamos, vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Si podemos presenciar algo. Si es que la gente hablaba de un paro, pues hoy día. En las redes sociales se veía mucho eso. Que hoy 18 de octubre, lunes precisamente. Iba a hacer esto de que se iban a paralizar. Incluso gente iba a venir hasta acá. Pero bueno, vamos a ver y vamos a corroborar por nuestro propio lente. Con nuestro lente vamos a corroborar esto de qué tan cierto es. Por ahí yo veo que la policía está prevenida, ¿no? Porque por ahí sí vemos en las esquinas que hay mucho control policial. Por acá las calles están así. Miren, ve. Parte de esto ya se está cerrando. Alistándose como pues para un posible paro. Miren, para allá justamente quedaría lo que es el Palacio de Carondelet. La banderita que vemos allá al final. Ahí sería el Palacio de Carondelet, amigos. Miren estas iglesias, amigos. Por dentro parece que son bañadas de pan de oro. Esta es la iglesia del Sagrario, amigos. Esta iglesia se la conoce como el Sagrario. Y bueno, por ahí hay poca gente. Este es el Palacio de Carondelet, amigos. Por ahí vemos que las regas siguen por la parte de allá. Aquí se encuentran por ahí policías caminando. Miren. Este sería el Palacio de Carondelet, amigos. Este es el parque del Palacio, el parque central. Acá, ¿no? Vemos que está todo normal. Tranquilo, por así decirlo. Vean, hasta ahora. ¿Verdad? Hay personas por ahí dispersas. Unas reunidas por ahí así conversando, pero. Pero, como les digo, no. No se encuentran grupos de manifestantes. Me voy a ir por la parte de acá abajo. Pero, como les digo, en la esquina sí hay, ¿no? Policías, por ahí poco a poco. Estoy entrándome al. Estoy adentrándome hacia el parque. Hacia el corazón del parque. Este parque que queda aquí justo en el Palacio de Carondelet. Y, como verán, se encuentra todo, todo normal, todo tranquilo. Todo tranquilo. Y acá está, como les digo, una unidad de los bomberos. Cerca de. Del Palacio de Carondelet. Junto al municipio. Acá está la unidad de policías también, como les digo. En la parte de ahí, en la parte de acá. Y vemos esto así, amigos. A esta hora. Esto es lo que les podría informar hasta el momento lo que está sucediendo. Acá vemos unidad de control policial también por la parte de acá, que vamos a ir a ver. ¿Se ven? Miren. Acá está el control policial en la parte de acá, unidades de la policía metropolitana. Ahí también. Control de policías. Y eso es lo que vemos ahora mismo. Acá cerca del municipio, amigos. ¿Sí? ¿Sí? Miren, aquí está. Híjole. Unidades de la policía. Pero por el lado de acá, las personas tranquilamente. Miren. Acá hay unidades de la policía. Como les mencionaba. Por la parte de acá también. Vamos a ver hasta la parada de acá. Miren. Nos damos cuenta que de una u otra manera hay un control como un poco más de lo normal, ¿no? No es de lo habitual que ver tantas unidades de policía, policías en la esquina, calles un poco cerradas con las rejas. Como que se están como que preparando, ¿no? Por así decirlo, por un posible paro que haya en estos días. Ya que la gente pues está manifestando. O se ve grupos de que sí. Y quieren hacer esto de manifestarse, ¿no? De estar en el paro. Porque ya están como que ellos no quieren que los combustibles, el combustible siga subiendo, ¿verdad? Porque eso afectaría a muchas personas. O sea, afecta en sí al mercado entero, al mercado global. Porque sube la gasolina, suben los precios de los productos. También, este... Y recuerden que la gasolina no se la utiliza simplemente para transportar. Sino que hay mucha gente del campo que utiliza guadañas, utiliza motosierras, utiliza muchos productos a gasolina. Y entonces ellos tienen que utilizarla casi a diario, comprarla a diario. Y pues estaban manifestando que no se encuentran contentos con esta alza de precios, mis amigos, ¿eh? Bueno, estamos aquí en la avenida Guayaquil y la Espejo. Pero como les digo, está todo normal hasta acá por el momento. Lo que sí vemos que no está normal es las unidades de policía. Los policías que están en ciertas esquinas y algunas calles que vemos que están como cerradas. A ver, amigos. Me encuentro acá en la Venezuela y Mejía y vemos que las calles que están alrededor de lo que sería el Palacio de Calondelet. Se encuentran con estas mallas que ven a mis espaldas. Como que están listas como para cerrar esas calles precisamente. Como vemos también a mis espaldas. Se encuentran ya colocadas dos mallas. Pero tenemos más en la parte de acá, ¿eh? Y eso sucede en todo, en toda la manzana que cubre o que está en el centro del Palacio de Calondelet, amigos. Vaya, se están como que preparando para un posible paro que la gente ha manifestado que quiere hacer, ¿no? Miren, así vemos. Ya las rejas casi listas. Acá tenemos más, pero ya están puestitas ahí. Y como les digo, unidades de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana. Igual ha metido a toda la policía. Incluso la policía que tiene también el servicio canino. Está acá también con un perro. Ya les enseño acá, amigo. Ojalá lo bajen porque antes sí lo vi. Está como que poniéndose densa la cosa acá en el centro histórico, amigos. Por acá está llegando también parte de lo que sería la prensa, ¿no? Equipo de comunicación. Ustedes quieren como concentrar por estos lugares. Bueno, no logré ver al señor con el policía, con el perrito. Pero sí que estaba aquí en esa unidad. Tal vez lo guardaron ya. Pero como les digo, estamos viendo que acá sí están muy, muchas personas aglomeradas, gente. Todo lo que es la plaza, la plaza central, ¿no? Donde está el palacio de Calondelet, que lo vemos al frente. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan que vaya a pasar en estos días? ¿Será que sí se viene el paro, se da o no? Bueno, eso en sí, pues, bueno, paralizarla a Ecuador, paralizar las principales ciudades importantes, no es nada bueno para el desarrollo de un país, ¿verdad? Pero las personas quieren de una u otra forma así como que manifestarse dando su como decir así, su queja de lo que no están conformes con lo que está pasando, ¿verdad? Vienen por acá, ahí. ¿Verdad? Hay personas que quieren como que ingresar, pero este es el inicio del palacio de Calondelet, ahí vemos personas que creo que son que tienen algún una agenda adentro, pero se encuentran ahí, ¿no? ingresando. Creo que va a una rueda de prensa o algo así. Por ello están ingresando muchas personas que deben estar en la lista ahí, ¿no? Bueno. Eso vemos ahora mismo. ¿Qué opinas de amiga? ¿El Lara entró? No, el Llan es la que recién salen están detenidos, ¿no? Amigos, ¿qué sabe usted acerca del paro que va a haber? ¿No? No sabe nada de eso. No, no. De mañana escuché las noticias de que quieren hacer paro o algo más. Escuchemos los de la agricultura. Sí, algo así de escuchar. Obreros. El área campesina, más que todo, ¿no? Es el área campesina. Es escuchar. No, no, es escuchar nada más. Bueno, amigos. Acá ahorita quedó. Ya no estoy en el Lara, porque justo ahorita estuve leyendo de la Carolina Aldeanos. Ya. Y justo ahora entró, ¿no? Y ahorita, ahorita. Algo loco. Esos son por un asesinato. Claro. Sí, así estaban. Ya, amigo, gracias. Bueno, gente. Ahí están, ¿no? Personas que también escucharon que el área campesina iba a formar esta paralización, ¿no? Porque ellos se encuentran totalmente en desacuerdo. Y como vemos ahí, ahí está ingresando Lara. Estaba vinculada a un triple asesinato. Entonces, eso es algo grave. Y justo entrando acá al parácio de Carondelé. Es algo... Bueno, vemos que acá también en la calle Cuenca hay muchos policías, ¿no? Y bueno, como les digo, las rejitas están casi en todas las esquinas. Ahí listas para ponerse. Ahí, ¿no? Miren. Encuentran igual la calle que está allá. Miren. Son las calles que, como les digo, van justo a lo que sería la plaza grande, amigos. O el palacio de Carondelé. Bien, amigos. Continúo caminando por esta parte del centro histórico de acá de Quito. Y bueno. Por ahí como que, como les digo, solo hay controles policiales en cada esquina. Podemos ver ahí. Y las calles se encuentran así, ¿no? Ahí están dos, tres vehículos de la policía. Tres vehículos de la policía están en esa parte de acá. En la calle Mideros, ¿no? Miren. Se encuentran tres unidades de la policía. Como les digo, estoy rodeando todo lo que tiene que ver con el centro histórico de acá de Quito. pero más de eso no vemos aglomeraciones aún por acá. sí es que se han reunido grupos de manifestantes. No los vemos por acá por el centro histórico aún de Quito. Si no, más bien estamos creo que en otras ciudades. No sé dónde sea que se van a reunir. Pero cuando siempre hay esto de que quieren paralizar Quito los manifestantes vienen acá directamente o vienen llegando desde distintas ciudades en marcha si se concentran acá en el parque el arbolito es uno que queda por el parque Ejido y también claro acá en el palacio de Carondelé que es donde no les dejan entrar. Pero bueno sigo informando sigo reportando me he bajado todas estas calles me he dado todas las vueltas posibles por acá para que ustedes vean y poderles llevar una información verídica de lo que sucede en este día lunes amigos les estoy llevando una información fresca en este lunes 18 de octubre de este 2021 amigos para sacar cualquier duda no se hablaba de que había grupos de manifestantes que iban a paralizar esto pero quiero decirles que así está Quito actualmente ahora no sé si más adelante o en los próximos días que suceda pero lo que les quiero mostrar es que por el momento no hay nada es que me estoy bajando por todo lo que es donde se concentra más los manifestantes no donde hay paro siempre con vía sáñez mucha gente ya cerrada las calles los policías pero no yo me estoy bajando la plaza de santo domingo que queda más adelantito allá pero todo tranquilo todo transcurre con normalidad amigos los buses transcurren con normalidad igual aquí los metros los metros vía acá también está otro el otro corredor que va labrador recreo y esta es la plaza amigos de de santo domingo pero todo está normal todo está bien miren no hay grupos no hay nada todavía por acá igual si bajamos hacia la garcía moreno miren ya de entradita tenemos estas rejas aquí no esta es la que cruza si justamente por el palacio de carondelet cruza por la parte del frente justamente entre el parque y el palacio carondelet esta avenida pero vemos que la policía se está movilizando por esos lugares y ya vemos estas rejas estas rejas que indicarían que a veces les ponen ahí para que la gente por los manifestantes no pase más de ahí más de estas que ven ahí igual policía metropolitana por acá y nada subo por la bolívar hacia lo que sería esta tarde subo hasta la iglesia de san francisco y nada como ven todo normal los negocios abiertos todo esto la movilización igual transcurre normalmente amigos normalmente bien mis amigos desde este punto importante conocido como la iglesia de san francisco me estoy despidiendo espero que este video informativo les haya gustado hoy hemos despierto pues hemos hecho reportaje acerca de lo que decían que hoy día iba a haber una paralización que se iban a concentrar grupos pero bueno vemos que no ha pasado nada que todo está transcurriendo normalmente el tránsito pues está normal y bueno espero que como les digo este video les haya gustado recuerda que si eres nuevo viendo este video puedes siempre darle un me gusta hay mucho contenido hay un video de exploración urbana de fábricas abandonadas de lugares abandonados de barrios peligrosos de turismo bueno hay de todo un poquito así que pasen por mi canal suscríbanse en activen la campanita ya nos estaremos viendo en un próximo video pero antes recuerda que tus sueños sean más grandes que tus miedos nos vemos amigos hasta el próximo video pasenla bien